Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste, salgo de casa por Arenales. Lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente de atrás de ese árbol aparece mezcla rara, de penúltimo lingera y primer polizón en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediesuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice Ya sé que estoy piantao, 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 no ves que va la luna rodando por callao, que un corzo de astronauta y niños con un vals, me baila alrededor, baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, 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 yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión Y a vos te vi tan triste, vení, volá, sentí, el loco berretín que tengo para vos Loca, 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 cuando anochezca en tu poro tenía soledad Por la ribera de tu sábana me enteré Con un poema y un trombón a desvelarte el corazón Loca, 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 como una acróbata de mente saltaré Por el abismo de tu escote hasta sentir Que enloquecí tu corazón de libertad ya vas a ver Y así diciendo el loco me convida a andar en su ilusión super sport Y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor De vietes nos aplauden, ¡viva, viva! Los locos que inventaron el amor Y un ángel, y un soldado, y una niña Nos dan un valsecito bailador Nos sale a saludar la gente linda Y el loco, loco mío, qué sé yo Provoca campanarios con su risa Y al fin me mira y canta a media voz Quéreme así, piantau Piantau, piantau Te patea esta ternura de locos que hay en mí Ponete esta peluca de alondra Si volá, volá conmigo ya Vení, volá, vení Quéreme así, piantau Piantau, piantau Ábrite los amores que vamos a intentar La mágica locura total de revivir Laray, laray, laraná Laray, laraná Loca, 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 loca yo, loca yo, tenemos que estar locas para hacer esto majo querida, por suerte y a mucha honra que, loco, tenis loca yo, que gran artista que sos, que gran artista, García, muchísimas gracias, impresionante, saludemos, le decimos hasta siempre, hasta el domingo que viene.